Yo quisiera preguntarles a los miembros de seguridad, si se tienen estadísticas o datos sobre cuántas empresas han cerrado por la inseguridad, qué pérdidas tiene la economía mexicana por la inseguridad. Sabemos que en el Estado de México, en muchas empresas ya cerraron el tercer turno, con la siguiente pérdida de empleos, la Canacintra dice que entre 1.5 y 2 por ciento se pierde del PIB por la inseguridad. Entonces, yo quisiera saber si se tienen estos datos y si hay remedio y saber también del ferrocarril, porque hay robos y eso merma mucho a la economía y a grandes industrias como la automotriz en Guanajuato. Sí, no hay una información específica, pero decirles que no hay tampoco alarma por que se esté afectando a empresas, a comercios, el transporte. Desde luego hay ilícitos que se cometen en carreteras y en empresas y hay un problema de inseguridad que hay de violencia, pero no hay una situación de alarma que se haya dado a conocer por el sector empresarial. No tenemos esa información. En lo que ha habido más demanda es en el cuidado del transporte de carreteras, básicamente. Y hemos logrado acuerdos con transportistas y se ha logrado una disminución en el robo en carreteras de transporte de carga. ¿Podrías tú hablar sobre eso? Sí, en el robo particular de carreteras, desde principios de año, iniciamos un programa conjunto diseñado con el Consejo Coordinador Empresarial y todas las cámaras, particularmente la de transporte, Canapá y otras. Y la verdad es que ha funcionado. Hemos logrado buenos resultados. Por supuesto, ello no significa que no haya un solo robo, significa que han ido bajando de manera sensible y ello ha merecido incluso el reconocimiento de las propias organizaciones empresariales participantes en el programa. Tenemos una muy buena comunicación con el sector privado, conscientes ambos, de cómo que tenemos que sumar esfuerzos, entrarle juntos. Por poner otro ejemplo, el robo de trenes también ha bajado, no obstante que haya algunos de alto impacto. No ven, por ejemplo, ustedes afortunadamente a la famosa bestia llena de migrantes. En fin, todas esas acciones son producto de una iniciativa conjunta con diversas organizaciones empresariales, a las que expreso aquí mi reconocimiento por su participación. No voy a detenerme, hay una iniciativa muy relevante con el sector privado para articular toda la tecnología que tiene el sector privado vinculada exclusivamente a la seguridad pública, vincularla con Plataforma México, de tal manera que toda esa información esté disponible para las investigaciones ilícitos, las investigaciones correspondientes. La Asociación Nacional de Banqueros, por ejemplo, pues tiene cerca de cinco mil sucursales en el país, todas ellas con cámaras y otras instalaciones. Entonces, estamos, ya hicimos la primera prueba, ya tenemos incorporado una parte. Y así como eso, pues el programa de combate al robo a autotransportes que está centrado en el tramo carretero México-Veracruz y otra parte también por allá en el norte, en la carretera 40. En ambos estamos trabajando. Yo, apuntando en esto, no se tiene noticias de que haya cerrado alguna empresa, por ejemplo, el año pasado, en mayo del año pasado, trascendió que el Grupo Lala había cerrado en Ciudad Mante, en Tamaulipas, su planta, pero eso fue el año pasado, antes de que entrara este gobierno. No tenemos ningún reporte sobre eso. Muchas gracias. Sí, sería bueno que ayer se mostró, o no sé si se mostró, la gráfica sobre el robo de transporte. Sí, ahí está. A ver si la tienen, porque es importante ver esto. También podríamos dar a conocer cómo se ha comportado el robo a establecimientos comerciales, que también eso puede ayudar. A farmacias. Sí. Un dato bueno que contrasta con lo de homicidios es el robo de vehículo, que además de que no tiene cifra negra ese delito, porque por lo general se denuncia, al que le roban un carro va y presenta una denuncia porque no quiere que sea involucrado en un delito, que se utilice el carro para cometer otro delito. Entonces, se denuncia. Además, es amplio el porcentaje de vehículos asegurados. Entonces, estos datos de robo de vehículo son parecidos a los datos de las aseguradoras. Entonces, ahí no hay simulación o maquillaje. Esto es lo de robo a transportistas. Estamos trabajando de manera coordinada. Y el problema principal, como mencionaba Alfonso, lo tenemos en la carretera de Veracruz a la Ciudad de México, básicamente en las cumbres, en esa zona, a Cuchingo. Y ahí se está vigilando más. Sí, que debe estar Puebla ahí, ¿verdad? México, Puebla. Sí.